Cáceres opta a capital española de la gastronomía. La ciudad acaba de presentar sus propuestas para conquistar al jurado. ¿Cuáles son esas propuestas? Bueno, de primero os vamos a presentar las tapas que hemos hecho para que luego la señora alcaldesa se las lleve en un tape. Es la tapa en tape, la tapa-tape. Para ir calentando el paladar, una sopa de cáscaras de bellota con gambas de la charcamusia y cappuccino de nabo foie fue con sus hongos y todo acompañado de crujientes cáscaras de higo con fantasías de tocino de berraco, lechón a la primavera. Todo ello servido en una cáscara de nuez. Para el segundo nos adentramos en un increíble juego de texturas aromatizadas de... Dilo tu bebé, que esa palabra es muy vulgar. Ajo puerro de torremocha sobre una fina y una agriturice sábana de chochos exprimidos de salva tierra en combinación con caviar de patatera con chocolate blanco, con esperma de conejo y una espumilla de callos por encima. Para saborearlo debemos de meter la cuchara hasta el fondo para poder coger el único chocho que hay en el plato, que está cortado en forma de datito rectangular en homenaje a la torre de Bujaco. También lo denominamos el chocho de Bujaco en honor a la reina Isabel, la católica, centrimonos. Continuamos con una fina mousse de manteta colorada sobre una base de un delicatísimo hielo picado royale de fué, de morcilla de mal partida y gominolas Sánchez Cortés, Aramel Urié, que más dará, con huevo frito de cigüeña, con chorizo a la nocité, noacete, y dale atemperado con perlas de cagaluta de gallinácea, germinado en crujiente equilibrio de bondongo de migas con torreznos y gelatina de repollo con polla. El pollo no vale, sabe mejor una polla. Esta tapa es un poco más dura y sirve para crear el ambiente propicio en el estómago para el siguiente plato tapa. Se trata de un aromático juego de sabores de la dehesa. Frites de rabo y chicharrones, acompañado de bolsitas de polvos de cigalas del guadilova, sobre una fina crema de sapo monacal del palamucar, con trufa de rabo y regado con espuma transparente de chorizo picante de Sierra de Fuentes. Todo ello acompañado de pechuga de gato en escabeche. ¡Ay, tonto! ¡Te has equivocado! ¡Has dicho escabeche! ¡Con leche! ¡Perdón! ¡Quería decir con leche! ¡Eso! Y aquí le ponemos el toque capitalidad con aceituras rellenas de helados de tencas de arroyo de la luz, espolvoreadas con roscas de pura de San Blas. ¡Don Benigno! Y ahora vamos a los postres, que es donde más dinero ganamos. ¡Efectivamente! ¡Ahí es donde damos la gran clavada! Pues de postre, de postre tenemos todo un espectáculo de sabor y color, variedad de frutas confitadas, pirámides de chocolate, gelatinas de frambuesa, ¡Ay, magdalenas de almendras, tejas, trufas, maíz, chocolate, caramelo, ¡Ay, etcétera, etcétera, etcétera! Toda esta simfonía de colores y sabores servidas en... Dilo tu, ñoño, que tienes más gracia. ¡En un tenal! ¡Con la imagen de la Virgen de la Montaña! Creo que hemos conseguido que este sea un proyecto fundamental, no solo de Cáceres, sino de toda Extremadura. Y para terminar, os invitamos, ¡GRADIS! A una mousse de humo de la cabeza. Bueno, si es humo, te lo permito. Venga, dale. ¡GRADIS! 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 ¡Gracias!